El Domingo Murió Valente Quintero y el mayor Martín Elénez Anda Valente tomando, muy alegre echando trago Echándoles indirectas a todos los de Santiago Al llegar a la enramada, le mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Salió el mayor de su casa, bastante muy disgustado Tú lo que tiene el valente, que eres hombre ocasionado Y valente le contesta, yo no soy ocasionado Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado Se agarraron de la mano para darse de balazos Yo no me rindo mayor, aunque me haga mil pedazos Ya Valentín ya cayó, y el mayor bastante herido Se lo llevaron en cama y se le murió en el camino Vuela, vuela, palomita, y si no, vuela, detente Estas son las mañanitas del mayor y de valente ¡Vuela, vuela, vuela, de la cima, y se le murió en el camino Gracias por ver el video.